La selección mexicana de fútbol dio la primera gran sorpresa del Mundial de Rusia 2018, ya que derrotó al vigente campeón, la selección de Alemania, en un partido que será recordado para siempre por los aficionados mexicanos, pues fue una de las mejores exhibiciones del conjunto nacional en una justa mundialista. En este partido hubo presencia americanista, pues dos canteranos de nuestro equipo tuvieron actividad, pero el que más lució sin duda fue el guardameta nacional Guillermo Ochoa. El ex azul crema dejó su portería imbatida y tiene un excelente récord de solo tres goles recibidos en sus cinco partidos mundialistas disputados. Es por esto que Memo ya llamó la atención de un histórico del fútbol mundial, hablamos del técnico italiano Carlo Ansellotti, el cual podría llevarlo a su actual equipo, el Napoli de Italia. De esta forma muy pronto Ochoa podría jugar por fin en un gran del fútbol europeo.